Muévelo y gózalo, disfrútalo y préndelo, ey, muévelo, 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 ey. Americana que cuando se prende mala en español, no es religiosa pero cree en el señor, y como se moja cuando toca el interior, de esas piernas que parece un temblor, no las conozco pero me dice mi amor, si tú la vieras esa nena es un cañón, anda soltera y tiene su maquinón, baja la ventana pa' fumarse un blunt, culo de Bugatti parece un chirrón, bombón, 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 bombón. Tu bombón, quiero comerte ese bombón, 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 bombón. Y gózalo, disfrútalo y préndelo, ey, muévelo, 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 ey, muévelo, 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 ey. Si tú la vieras, te dejes notizao Cómo se mueve de lado a lado Esa cintura lo tiene enamorado Pero en la barra deja los hombres pelao, 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 pelao Tu bombón, quiero comerte ese bombón Buévelo y gózalo Disfrútalo y préndelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Esto es una cosa que se nos ocurrió así de repente Una cosa loca Doin' a record Dímelo Derek Dímelo MC4